¡Hola, amigos! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Jugando con Atari. Estamos acá en un nuevo video. ¡Jejeje! ¡Claro! ¡Gameplay! Estamos acá comenzando un nuevo video, en este caso, el Pija Tower, ¿no? Es un pisero que va haciendo pizzas por la vida y sube una torre, creo, no sé cómo es. Antes que nada, suscribite acá, jugando con Atari, dejá tu like y acordate que podés utilizar el super like si es que te gusta, para dejar una moneda de Natalia, para que tengas para comer. Y acordate de mirar estos videos que están acá arriba, que son los últimos videos de un video de Natalia hablando en inglés. No sé si lo viste, pero está ahí, allá, acá. Ahí, enter, mirá ahí, no sé, bueno, por ahí arriba. Este es un video de Natalia hablando en inglés de Azaca de Horto. Anda a verlo y dejadme un comentario. En inglés, no en la ingles. Trolazo. Vamos a comenzar acá a jugar el Pija Tower. El Pija Tower, bueno, está este gordo acá, que tiene una cara medio especial. Y prácticamente está un poco triste porque, bueno, no sé, tiene que subir la torre y no tiene ganas de subir la torre. Así que ahí está Mario, un Mario de la salada, le está diciendo, mirá, boludo, de arriba de la torre hay un sucutrule. No sé qué mierda es. Y tenemos que ir a buscar al sucutrule. No sé ni qué mierda de lo que estoy hablando, pero vamos a ver cómo es. Uh, ¿qué es esto? ¡Opa! Es una especie como de Bugerman, pero más duro. Mirá, este es el hombre con cara de Pisa. Y este es el hombre con cara de Pika. No, no dices. Vamos a tratar de atravesar la Pija de este lado, no podemos. Vamos a meternos adentro de esta entonces. Adentro. Uh, lo miedo tiene. Saltar y apretar para abajo para dirección del crowd. Ah, para que haga esto, eh. Perfecto. Y si me meto acá, ¿qué onda? No, supongo. No, me están dando. No estaría funcionando. ¡La, la, 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 Fuliculim, Fulicula! Hey, you can break a Marvel Metal Blocks. Undermat, you will have also double boops. Dice que si hago esto, rompo los bloques. Ah, depende de la altura. Rompés bloques de distintos materiales. Algunos bloques pueden estar ocultos. Keep an eye out for them. Ah, ese que está ahí. Uh, ok. Ah, se refería a que presta atención. Ya entendí. Uy, se rompió. ¡Una porón! ¡Me sigue una pija! ¡Me sigue una pija! ¡Me sigue una garompa, boludo! Dash, jump and hold dash. No entendí. Ah. Ahora sí, ahora sí. No lo voy a aprender a usar nunca, eh. Bien, 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 bien. Soy un profesional de la pizzería, yo. Ok, ahora me sigue una japi y un queso. Bien, bárbaro. Se ve que estaba sucia la porrón. ¿Y esto es suya? ¿Qué es a mí esta mierda, boludo? Mira la jeta de la pizza esa. Horripilante. Uno, bueno, me salió. ¡Me sigue un tomate ahora! Ya no estoy ni leyendo lo que hay que hacer, eh. Venga. ¡Vamos, guacho! ¡Ah! La recagué. You can grab tinto de grab de dasha, de grab de dasha, de grab de dasha. ¿Vas a poder agarrar esta mierda? Bien, lo puedo tirar para arriba. Nice, 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 nice. ¿Y ahora con esto voy a ir para acá? No, este es el lugar donde lo puedo ir. Esto con dos cosas para hacer pizzas. Uh, reboté como una bolsa de mierda contra la pared. Pizza time! ¡Corre, boludo! ¡No! Perfecti, digiti. Chiquillo. Chau. Y así como todo un profesional, volvemos a la entrada con todos los ingredientes de la pizza de nivel. Y logramos pasar al próximo, creo, enter. Claro que ahí es. Bueno, basta de tutoriales. Ahora va a ser la cosa como corresponde. Hay unas garupas voladoras. ¡Hora, se ve una garupa voladora! ¡Mirá! Uy, se puso a mear ahí. Ok, se metió directamente el chupo huevo. Ok, no sé qué estoy haciendo ahí arriba, pero no importa. Ok, me estoy rompiendo todos los dientes. Ojo, ojo, ojo. Que pueda haber acá. Ah, mirá esto acá. No, nada, me cago. Vamos, a juntar los ingredientes de las pizzas. Me rompí lo dientes. De las pizzas, digo. Bien, a ver. Uh, parece un quilombo jugar a esto, boludo. Ay, lo hice por onda. Perfecto. Nice. Digo que sí, Dora. Uh, lo saca para... Qué buen juego, boludo. Me encanta que rompa todo. Ok, ¿qué pasa cuando junto todos los ingredientes matemáticos? Para generar la angrela. Es un quilombo este juego. Vuelan cosas por todo lado. Me encanta. Hola, soy el señor Pizzer. Buena, buena. Pasó largo. No, para este lado no era. Perfecto. Ah, había un lugar secreto. No sé ni cómo lo descubrí. Boludo, es un quilombo este nivel. ¿Por qué es pasar corriendo y romper todo? Es increíble. Calculo yo, digo, creo que de pronto me parece que si me caigo por acá... No, me rompo lo dientes. Ok, bien. Ah, hay un chonazo perdido ahí. No, hijo de puta. Tres horas tuve para hacer esto. Watch out, watch out, watch out, watch out. Ok, no. No puedo romper esa mierda. Calculo que se romperá con esto. Ahí va. Ahí está la mierda, boludo. Uh, pará, 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 pará. Es que te pasás a la verga, boludo. Hay que haber algo. No puede ser que esté todo vacío. Ahí, mirá, ahí arriba. Mirá, mirá, mirá. Agarré. Me lo olvidás, me lo he, boludo. ¡Pará de saltar para todos lados! Bueno, no había un choto ahí. ¿Ahí tampoco? Me parece rarísimo eso. ¿Qué me pinchaba la concha de tu madre, boludo? Tengo unos quilombo para saltar, boludo. Me estoy volviendo. Mirá, eh. Buena. Ahí va. Holy cara de pija. No, ¿qué carajo hay que hacer ahí, boludo? ¿Cómo no me...? A ver si puedo lograr subir ahí y meterme como una... No, ya mirá, repasé a la verga. Cargamos todo el poder de expulsión hacia arriba como un pedo líquido. Ahí está, guacho. Agarramos todos los subutrules. ¿Cómo le da, boludo? Es increíble. Porque no hay una chota por acá, pero yo quería mirar por la duda. ¿Qué hijo de pu... El peludo es cuando llegamos al final y tenemos que volver corriendo agarrando todo, ¿no? Qué mono de mierda. Acá está el chupapija este, boludo. Ahora sí. Me sigue esa mierda rosa que no sé qué es. Es un subutrules, no sé qué mierda, eh. Mirá, vivo patinando. ¡Este mono de mierda! Es que me para... No me para de romper los huevos. ¡Mátenlo! Vamos a matar al monito. El monito ya está muertes. Y ahora vamos a correr como un loco hasta llegar al final. Listo. Ahí va. Para, no. Que me choqué todo como la mierda. Está siguiendo una docena de direngera. No sé qué, boludo. Un quilombo ahí. Para, para. Para, gordos, piloto. Para, Mario. No jodas bola. Me paro de caer. Soy el peor. ¿Y la campanita para qué? No sé, no importa. Me voy a meter el chau. Saludo. Ahora puedo volver por acá. Creo que acá estaba el monigote que no me dejaba entrar antes. Eso quiero hacer. ¡Viste acá el monigote de mierda, boludo! ¡Agárralo! No me lo dejo agarrar. Mucho otro, boludo. Lo odio. Me voy. A ver si podemos llegar a salir. ¡Ah! ¡Me cae el minuto! ¡Corre, guacho! ¡Dale, guacho! ¡Corre, boludo! No, es un quilombo te juego. ¡Dale, corre! ¡Mr. Pizza, la puta que te parió! Tiene un miedo de correr. ¿Cómo que yo que soy un imbécil? ¡Oh! ¡Me pasé a la mierda! ¡Ay! ¡Casi no llego! ¡Soy un imbécil! Eh, a ver. Una cosita, boludo. Me gusta el arte. Mirá. ¿Y ahora con todos estos zorongos que me siguen? Ah, no se quedaron ahí. Y esto fue entonces el Pizza Tower. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su like en el video y compártanlo con sus amigos. Quiero también agradecerle a todos los que utilizaron el Super Tanks. Les dejo acá los nombres acá abajo, como hemos prometido. Muchísimas gracias a todos por esas donaciones. Si quieren dejarse alguna donación, lo pueden hacer siendo partner del canal, suscribiéndose al canal, patrocinador, ese que poronga. O con el botón de Super Tanks. Claro que sí. Así que ya sabés, suscríbete ahí arriba, jugando con Natalia. Mirá que este video que Natalia hablando en inglés, no te lo pierdas. Y dejáte un comentario en inglés. Si no sabés inglés, podés usar el Google Translator. Acordate también que podés activar los subtítulos para el video. Y no... Si no sabés inglés, están los subtítulos en español. Así que nada, muchachos. Suscríbanse a todos. Los quiero un montón. Y por más gameplay, acá en jugando con Natalia. Los quiero un montón. Muáquate. Chau. Inter. Chau.